Aquí está la otra mano, ahí también el otro bien Bailamos aquí con mi jive y vemos otra vez Y nos vamos a empezar Aquí está la otra mano, aquí está la otra mano Ahí también el otro bien Bailamos aquí con mi jive y vemos otra vez Y ahora vamos a bailar Aquí está la llave, aquí está la cintura Aquí está la otra mano, aquí está la otra mano Vamos a bailar, bailamos aquí con mi jive y vemos otra vez Y ahora vamos a empezar Aquí está la cabeza, aquí está la cintura Aquí está la otra mano, aquí está la otra mano Una mano hacia arriba Doy un paso para atrás Un dando media vuelta y media paz Aquí está la otra mano, aquí está la otra mano, aquí está la otra mano Quiero dar, abriendo buenos brazos Quiero dar espacio, no puedo parar Las otras manos hacia arriba Después de tanto y tanto caminar Después de los casos y las ferias Después de las caídas Y de tantos escenarios La vida se acumula por los segundos Después de tanto comparar y ganar Después de cada reba y más con el tiempo Te vas a levantar los días Para llegar a la larga Y de tantos escenarios Y de tantos escenarios Y de tantos escenarios Gracias por estar siempre conmigo Porque me has dado la mano Por un nombre de pedido Gracias por estar siempre conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!